Gracias a mi invento y hemos viajado a la prehistoria. ¿Estáis contentos, chicos? Yo sí, claro. ¿Y tú, Álvaro? Yo también. Bueno, pues ahora iremos de expedición en el coche, ¿vale, chicos? Ok, yo iré. ¿Y tú, Álvaro? Yo también. Vamos. Yo. Bueno. Vamos allá. ¿Por qué corren? ¿Qué pasa? Corren, chicos. ¡Corren, chicos! Por fin hemos vuelto. Por los pelos. Vamos. Ay, menos mal. ¿Cómo? ¿Ha vuelto el dinosaurio? Si escapamos de él. No es posible. No. Vamos. Busca una tormenta. Atragámosle hacia la tormenta. Vamos por aquí. Sí, lo conseguimos. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora les diremos quién ha creado a cada personaje. Álvaro, hecho por... Álvaro. Álvaro. Daniel, hecho por... Daniel. El doctor Scott, hecho por... Daniel. Y el T-Rex, hecho por... Álvaro. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Y... ¡Hasta luego! En un mundo donde casi todas las cosas eran bonitas, un científico loco estaba experimentando con su mascota para hacerla la más linda de todas. Él dijo, cuando mi experimento esté terminado, tú vas a ser la mascota más linda de todas. Pasados unos días después del experimento del científico loco, lo fue a probar y esto fue lo que pasó. Vale. En tres, dos, uno... ¡Toma! ¿Eh? ¿Qué está pasando? Parecía que la mascota no se sentía muy bien, así que se escondió entre la hierba y cuando menos se lo esperaba, salió un pequeño monstruo. El científico loco no se lo creía. Dijo, pero... ¿Qué está pasando? Bueno, no importa. Volveré a dar el experimento. En la poción. Sí. Así será más bonita que nuevo. Toma. ¿Eh? Pero algo inesperado volvió a suceder. El monstruo creció y creció y creció. Y el científico loco dijo. Oh, no. A todas las unidades, a todas las unidades. Repito, a todas las unidades. Necesitamos apoyo aéreo. Repito. Me ha cogido. Me ha cogido. Me ha cogido. No. Me estoy callando. Oh, tenemos que ir. ¡Ahora! Oh, por fin te he encontrado. He hecho una nueva poción para volverte a tu estrés normal. Venga, no va a ser por tanto. Déjame que... Ahora... No, soy capaz de darle... Ay, sé que lo he hecho. Bueno. No. Ya es un poco menos lento, pero... Podrá acostumbrarme. Y así el científico volvió a ser feliz. Pero con una mascota un poco fea. ¡Qué aburrida estoy! Voy a llamar a mis amigas. ¡Hola! ¡Hola, sube! ¡Dale! ¡Hola, chicas! ¿Qué tal estáis? ¡Muy bien! ¡Sube! Falta alguien, ¿no? Sí. ¡Chicas! ¿Dónde estáis? ¡Chicas! ¡Aquí arriba! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Trumpi, trumpi, 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 trumpi... ¡Nos tiramos por el tobogán! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Yuu! ¡Yuuu! 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 ¡Nos vamos de paseo, chicas! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos de paseo! ¡Pi, pi, pi! ¡Esta! ¡Uuuu! 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 ¡Hay que golpe! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Yupi! ¡Mirad eso de ahí! ¿Qué es eso? ¡Para ir a la máquina del tiempo! ¡Vamos! ¿Y para qué sirve? ¡Para viajar en el tiempo! ¡Ah, es verdad! ¡Vamos! ¡Uy, porón! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ting, ting, ting! ¡Uuuu! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Hola! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Es alucinante! ¡Qué susto! ¡Mi tumba! ¡Ay, qué susto! Dios, casi me da algo ¿Quién estoy? ¿Y qué hacéis aquí? Yo soy Lola Yo soy Carla Yo soy Laura Y yo soy Berta ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y tú? Yo soy Cleopatra Ah, ¿y quién es esa? Una reina para ahora Pues vaya porra, ¿no? Bueno, que sí, que muy bien Eres una reina, vale, sí ¿Qué hacéis aquí? Pues veníamos en la máquina de tiempo Y hemos quedado aquí Ya está, esto es nuestra historia ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga, vámonos! Que quiero ir a otro sitio ¿Y yo? ¡Y yo! ¡Ah! ¿Dónde estamos? ¡Qué raro es todo esto! ¿A que sí? Parece el futuro Sí Soy Robo Rayo El robot de esta ciudad ¡Hola! ¡Pum, pum! ¡Ah, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Allí hay un perrito! ¿Quién sois vosotras? Somos... ¡Un perro que habla! No pasa nada Estamos en el futuro ¡Cómo mola! Sí, pero da miedo ¡Vámonos, por favor! ¡Quiero visitar más cosas! ¡Corre! 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 ¡Uh! Trompi, trompi, trompi ¡Vamos a por ellas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien me lo he pasado! ¿Y vosotras? ¡También! Sí, yo también ¡Ha sido súper divertido! ¿Verdad que sí, Lola? ¿Dónde está Lola? ¡No sé! ¡No la hemos dejado! ¿Dónde está Lola? ¿Dónde está la Lola? No sé, pero seguro que... Sí, yo no la hemos dejado en el pasado ¿Y cómo vamos a volver? No sabemos dónde estamos Pero no acabamos de ir al futuro Es verdad, chicas Si cambiamos el rumbo de la máquina Podremos volver A... ¿Dónde está vuestra amiga? ¡Rum! ¡Rum! ¡Pues venga, vámonos! ¡Espera un momento! Si cambiamos ahora de rumbo A lo mejor ¿No podemos volver? Pues volvemos ahora Y... Y tenemos que ir otro día Vale ¡Vámonos! Vamos, que ya llegamos ¡Venga! ¡Rum! 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 ¡Chucho! ¿Quién eres tú? ¡Vamos, chicas! ¡Puing! ¡Puing! ¡Hola! ¿Quién eres tú? Yo soy... El científico Locus ¿Qué hacéis vosotros aquí en mi laboratorio? Porque nos hemos caído por accidentes Ah, y acabamos en tu máquina del tiempo rara Pero esa es mía y solo mía, ¿eh? Así que no la volváis a tocar nunca más Ah, hablando de tocar Y nos hemos dejado una amiga en el pasado No te importará que la vuelvan a coger otro día, ¿verdad? Bueno, venga, está bien, la podéis usar Pero, ¿qué me habéis traído? Continuará Hola, soy el mutimielo Alejandro Montaño y estoy aquí con mis cursos en matemáticas y eso Hola, chaval, te vamos a atracar No te preocupes, yo y mi amigo Fernando te ayudaremos ¡Sí, tornado! ¡No! ¡No! ¡Estoy en los huesos! ¡No! ¡Parad, tornado! ¡Yo me voy a escapar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito! ¡No! ¡Pruf! ¡Pruf! ¡Viva! ¡Todos somos amigos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Superpoder! ¡Pruf! ¡En realidad soy Superman!